De igual manera tenemos que hacer un contacto porque en el estado apure de votos en los arenos de Achaguas lo acompaña en la procesión. Nuestro compañero Javier Rodríguez se encuentra en la entidad llanera y nos ofrece mayores detalles. Adelante Javier, buenas tardes. Rindiéndole esa veneración al nazareno de Achaguas, el cantante apureño Francisco Montoya. Es importante resaltar que más de 50 cantantes han terminado por esta tarima, llevándole su canto, su canción, su serenata al nazareno de Achaguas. El cual, como ustedes saben, en 1835 fue traído por orden del general Páez a esta localidad llanera para, por supuesto, cumplir con todo lo que él ha dicho antes de salir en la cabate de Carabobo. Que iba a traer este santo a esta población en honor, pues, por haber ganado la batalla de Carabobo. Hoy se cumplen 35 años de esta fiesta fortórica que miles de devotos el día de hoy se han concentrado para retirar veneración al nazareno de Achaguas. En este santuario nacional del nazareno de Achaguas. Es importante resaltar que el día de hoy se encuentre con todos nosotros el gobernador del estado apure Ramón Carrizales. Además del ministro del poder popular para la cultura, Miguel Barbarito. Quien se encuentra además acompañado por el ministro Izarra, quien es Andrés Izarra, ministro del poder popular para el turismo. Vamos a escuchar en este momento el audio del fondo. Y no se me ponga bravo, colega mío, que yo pruebo con mis hechos, que yo pruebo con mis hechos. Yo no tuve ni otro baja, yo sigo en el mismo puesto, defendiendo mi folclor con coraje y fundamento. Y solo desmayaré el día que me encuentre muerto. ¡Upa! ¡Chagua! ¡Upa! 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 ¡ Música en el solar es la única que asentó. Más allá de los que lucharon como una lanza en la mano por danos la independencia. Por danos la independencia. Y aquí estoy al pie del arco en defensa de lo nuestro. No permitan que lo tuyo se lo miren con desprecio. Somos negros, somos cibios, pero muy rojos por dentro. ¡Upa! Este garza dedicado al presidente, que se lo fue, pero que tenga recuerdos. Hugo Rosalía y Chávez Frida siempre lo cantaba en presencia de los hijos. Para que oigan y al final, desde aquí el pan les pido que hagan el silencio. Les pido que hagan el silencio. Y va Chávez y Bolívar, vive el que murió en Berruejo. Y la anda que en la carraca murió con nosotros preso. Y que viva nuestra música, la mejor del universo. ¡Gracias, animador! Bueno, les saludo a toda Achagua. Toda Venezuela está pendiente de este evento de hoy. Nos hemos venido, gobernador. Muchísimas gracias por recibirnos. Alcalde de aquí, del pueblo de Achagua. Está el ministro Fidel Barbarito, que viene a hacer, a entregarle al pueblo de Achagua el reconocimiento de toda Venezuela por esta fiesta de Semana Santa en Achagua. Y la importancia histórica, patrimonial, cultural, de la imagen de nuestro nazareno de Achagua. Ministro, por favor. Muchas gracias, gobernador, alcalde, el Goyo Beana, ministro, hermanos, hermanas y hermanos aquí en Achagua, donde vibra el corazón de Venezuela. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Celebrando el año nacional del Joropo, decretado Patrimonio Cultural de la Nación como una tarea pendiente por seguir construyendo la patria, por seguir sintiéndonos orgullosas y orgullosos de lo que somos. Y a eso hemos venido hoy aquí, a esta tierra hermosa, a esta tierra apureña, a esta tierra bravía de hombres y mujeres, vinculados de forma profunda con nuestra esencia, con nuestra identidad nacional. Y hemos venido a reconocer el trabajo que el pueblo de Achagua hizo en la salvaguarda y sigue haciendo en la salvaguarda del patrimonio histórico y del patrimonio cultural. Hemos venido hoy a entregarle al alcalde, como representante del pueblo de Achagua, el certificado de inscripción de la celebración en honor al nazareno de Achaguas, del municipio de Achaguas, del estado Apure. Yo voy a proceder a leerlo. Certificado de inscripción. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y la Providencia Administrativa, certifica que la celebración en honor al nazareno de Achaguas, municipio de Achaguas, estado Apure, es un bien de interés cultural de la Nación, inscrito en el Registro de Patrimonio Cultural de Venezuela y protegido por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Igualmente, vamos a entregar el certificado que declara a la imagen del nazareno de Achaguas, municipio de Achaguas, estado Apure, como patrimonio cultural de la Nación. Y dice así, certificado de inscripción. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, certifica que el nazareno de Achaguas, el municipio de Achaguas, estado Apure, es un bien de interés cultural de la Nación y está inscrito en el Registro de Patrimonio Cultural de Venezuela y protegido por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Esto es un hecho, un acto, hermanas, hermanos, de justicia, de reconocimiento a lo que somos en este proceso de dignificación de la cultura venezolana, de la música venezolana, de la danza venezolana, en este proceso de visibilización de los poderes creadores del pueblo, de visibilización de los poderes populares. Estamos en esa tarea, estamos aquí por recomendación, por instrucción del presidente Nicolás Maduro y, obviamente, en la salvaguarda, en la construcción, en el cuido y en la profundización del comandante eterno Hugo Chávez. Un saludo inmenso al pueblo de Achaguas. Que viva Achaguas, que viva la fiesta de Achaguas, que viva el Nazareno y que siga la fiesta. Muchas gracias. Bien, nuestro alcalde recibe en nombre del pueblo de Achaguas y del pueblo apureño el certificado que acredita como bienes culturales de la República el Nazareno y la celebración de la Semana Santa en Achaguas. Y que siga la fiesta. Domingo García, Domingo García. Muchas gracias, ciudadano gobernador Ramón Canizales. Ciudadanos ministros de Cultura. Amigos usuarios del sistema bolivariano de comunicación e información. Ministro del Poder Popular para la Cultura. De turismo, para nosotros es un placer tenerlos certificados como que profundiza las fiestas populares de la población de Achaguas como bien nacional, cultural de la nación. Asimismo, es declarada la imagen del Nazareno de Achaguas como bien cultural de la nación. Por lo tanto, están protegidas por la ley que cuida a los patrimonios culturales de la nación. Con esta información, nosotros vamos a volver el espacio a los estudios del sistema bolivariano de comunicación e información. Adelante.